El balance es positivo, digamos, en cuanto a la convocatoria, porque la gente está muy cansada de los robos. Realmente el nivel de inseguridad que se está viviendo en el barrio es importante. De hecho, ayer a la noche misma han querido entrar a una casa mientras estaba la gente ahí mirando televisión. Entonces, bueno, es como que no pasó nada. Y también al ir entregando los volantes que realizamos entre todos los vecinos en el barrio, la gente iba sintiendo y manifestándose que muchos barrios de la localidad de Sauce están viviendo lo mismo, están padeciendo exactamente lo mismo. Es lamentable, pero bueno, es la realidad. Realmente en todo el trayecto de la manifestación la gente asentía, incluso hubo personas que se han acercado y nos han contado sus experiencias lamentables de robos y de entraderas. Nadie salió, vinieron dos móviles policiales, o sea, lo cual a registrar que no estemos haciendo ningún desmán, no sé por qué estaban ahí, lo cual nos daba una certeza de que, bueno, al menos íbamos a estar vigilados, que nosotros no hacíamos nada, digamos, nada malo. Nosotros fuimos a pedir por seguridad, fuimos a pedir por la seguridad. Y sin duda vamos a esperar una respuesta, vamos a seguir cuidándonos entre todos los vecinos, que es lo que nos queda. Ha empezado a haber un poquito más de policía en el barrio, pero bueno, han habido diversos robos. Bueno, las otras noches con la tormenta también, y la verdad que la policía tarda en llegar y no tenemos mucha respuesta de parte de la comuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!